Mediante la resolución 0036 del 21 de mayo del 2021, la Contraloría Municipal de Valledupar sancionó al Secretario de Tránsito y Transporte Local, Roberto Daza, imponiéndole separación del cargo de forma temporal durante seis días. Esta medida se argumenta en que la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar no suministró información requerida por parte de la Oficina de Control Fiscal desde abril de 2020 sobre la denuncia 744 del 2020 que trata de presuntas irregularidades presentadas en el municipio de Valledupar en la adjudicación y ejecución de contratos en el periodo 2016-2020. De acuerdo con la Contraloría, el incumplimiento de la Secretaría de Tránsito de entregar la información solicitada retrasó el trabajo de la Contraloría Municipal de Valledupar, dejando en evidencia la omisión y falta de voluntad en brindar una respuesta pronta y oportuna, aún teniendo en cuenta que el Secretario de Tránsito y Transporte de Valledupar, en un oficio de fecha 8 de marzo de 2021, solicitó una prórroga de seis días.